¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el relato no hace mucho? La novia gentil. Allá están ahora mismo. Todos estaban con vestiduras blancas. Yo había despertado y he regresado de una serie de cultos hace como un año, un poco más. Desperté una mañana y me levanté y dije, querida, mi esposa, ella no respondió. Los niños teníamos que levantarlos para llevarlos a la escuela. Esto fue aquí en esta casa. Bien, me acomodé en la cama, ustedes saben, y me recosté. Ustedes saben, estaba sentado con la cabeza en la cabecera de la cama. Tenemos una de esas camas antiguas. Así que me recosté de esa manera. Pensé, mira, tú ya tienes 53 años. Si vas a hacer algo para Dios, vale más que te apresures en hacerlo. Porque dentro de poco ya vas a estar demasiado viejo. Pensé, oye, pero eso es correcto. Pensé, mira, ya no me puedo quedar mucho tiempo. Tendré que partir pronto. Dije, eso ya es un año más de lo que vivió mi padre. Pensé, ya pronto tendré que mudarme. Lo vi. Y la cosa es que todavía no he hecho nada para Dios. Pensé, siempre he querido hacer algo para él. Pensé, tendré que apresurarme en hacer algo si lo voy a lograr. Y no sé cómo lo voy a hacer. Eso es todo. Pensé, ay, cómo anhelo vivir para ver su venida. Yo no quiero ser un fantasma o un espíritu. Siempre tenía temor de un espíritu. Y ahora ustedes saben, ese tipo de... Siempre pensaba que si me encontraba con el hermano Neville, él sería una nube blanca pasando por allí. Ustedes saben. Y él me diría, buenos días, hermano Brana. Pero sería con otro sentido porque él no podría hablar. Pero yo sabía que sería el hermano Neville. Sí, yo tendría el deseo de estrecharle la mano como siempre lo hago porque eso es todo lo que yo conozco, los seres humanos. Ven, desearía estrecharle la mano, pero no tendría mano. Eso se quedó acá en la tumba pudriéndose. Ven, pensé, qué cosa. Ojalá no tenga que pasar por tal cosa. Ahora, yo estaba... Voy a decirle la verdad. Yo temía la muerte, no el temor de que estaría perdido. Pero no quería ser un espíritu. Quería pasar como hombre. Quería esperar el rapto. Quería permanecer en esta condición. No quería ser un espíritu dando vueltas. He recostado allí pensando en esas cosas y de repente algo sucedió. Ahora ustedes saben. Y todos ustedes tienen conocimiento de las visiones. Y si esto fue una visión, jamás he tenido una semejante. Y las he tenido desde niño. Y de repente algo sucedió y sentía como que me alejaba. Pensé, oh... Yo pensé, ya he muerto. Y estoy pasando para allá, ¿ven? Llegué a un lugar y pensé, voy a mirar hacia atrás. Amigos, eso fue tan real como estoy parado aquí. Y volví para mirar hacia atrás. Y estaba yo recostado en la cama. Estaba recostado allí al lado de mi esposa. Pensé, probablemente fue un ataque al corazón. Pensé, pues, morí instantáneamente. Lo cual sería una buena manera de partir. Así que pensé, fue un infarto del corazón. No tuve que sufrir. Miré y pensé, pues, eso es extraño. Allá estoy acostado y a la vez aquí estoy parado. Así que di la vuelta, parecía ser un gran campo como algo. Un gran llano de pasto verde. Y dije, pues, ¿qué será esto? Y de repente, mientras miraba hacia mí, venían corriendo miles y miles de mujeres jóvenes. Todas en vestiduras blancas y su cabello largo hasta la cintura y estaban descalzas. Pensé, ¿qué es esto? Volví para ver hacia atrás y allí estaba acostado y miré para acá y allí venían ellas. Me mordí el dedo, pues, no estoy exactamente dormido. Todavía tenía el tacto. Y dije, pues, algo aquí está muy raro. Y todas estas mujeres venían corriendo. Y yo jamás he visto mujeres tan hermosas. Todas venían corriendo hacia mí. Y cuando llegaron hasta donde yo estaba, ustedes saben cómo he sido. Me consideran como alguien que odia a las mujeres, pero no es así. Yo pienso que una mujer buena es una verdadera joya. Pero una que no es buena es como dijo Salomón, carcoma en sus huesos. Así que no tengo buena opinión de mujeres de mala fama o presuntuosas. Y así que estas mujeres llegaron. Comenzaron a abrazarme. Ahora, eso es muy fuera de lo común. Ustedes saben que yo no permitiría eso. Así que, y estaban. Ahora, tendré que decir esto de manera que estamos en una congregación mixta. Pero ellas eran, ellas eran mujeres. Eran mujeres. Cada una me abrazó y me dijo, nuestro precioso hermano. Y una me abrazaba y luego otra me abrazaba. Y yo estaba parado allí mirando. Pensé, pues, ¿qué es esto? Y ellas estaban paradas allí. Pensé, ¿qué ha sucedido? Miré para abajo y allí estaba acostado. Y a la vez aquí estaba parado. Pensé, esto es algo raro. Yo no lo entiendo. Y esas mujeres estaban gritando, oh, nuestro precioso hermano. Y me estaban abrazando. Y ellas eran verdaderas mujeres en todo el sentido. Ahora, mis hermanas, perdónenme al decir esto porque, pero ustedes le escuchan a su médico. Y si nosotros aquí no tenemos mentes limpias, entonces no somos cristianos. No importa. Yo siempre he vivido limpiamente. Dios lo sabe. Cuando yo era niño, el ángel del Señor me dijo que no deshonrara mi cuerpo, que no fumara ni bebiera. Y eso ha sido la verdad. Con la gracia de Dios he cumplido con eso. Cuando yo era pecador no anduve corriendo con mujeres. Y así que, pero cualquier hombre que permite que una mujer se le encierre en sus brazos, siendo el hecho de células masculinas y ella de células femeninas, habrá una sensación. No importa quién sea usted. Y no me trate de decir que no es así, si usted es una persona sana. Pero allá no era así. Porque allá uno ya no tiene esas células diferentes. Allá usted no podrá pecar. Había un cambio. No había más que un amor fraternal hacia esas mujeres. Aunque en la gracia en que ellas aparecieron. Yo pienso que una mujer, una buena mujer que ocupe su lugar correctamente y sepa portarse como una dama, ella es un ejemplo de una joya sobre la tierra. Yo amo toda cosa que tenga fineza. Yo pienso que una mujer que ocupa bien su lugar y se esfuerza por ser una dama es una estatua de honor. Yo creo eso. Y yo pienso que una mujer que no es así es como el Cristo y el anticristo lo mismo. Me gusta cualquier cosa que sea natural. Como por ejemplo un caballo fino, cualquier cosa se para allí en su estatura de un caballo elegante. O cualquier otra cosa como un cerro hermoso, una mujer hermosa. Un caballero bien presentado. Cualquier cosa que sea conforme a la hechura de Dios. Yo siempre he admirado eso. Y estas eran perfectas. Pero no importaba cuánto me tomaban en sus brazos. Y eran mujeres, ustedes entienden. Pero jamás podía existir el pecado. Las glándulas masculinas y las femeninas ya no existían. No, gracias a Dios. Ellas eran completamente mis hermanas. Yo miré y comencé a... Miré, miré mis manos. Vi que todas ellas eran tan jóvenes. Y miré. Yo también era joven. Y yo, y habiendo perdido el cabello desde joven una vez en la barbería, el barbero me echó un ácido carbólico en la cabeza y se me cayó todo el cabello de joven. Y desde entonces siempre he sido propenso a los resfriados. Porque la piel sobre el cráneo todavía es muy delicada, ustedes saben. Las raíces del cabello todavía existen, pero como fueron quemadas con el ácido carbólico, entonces el cabello nunca podría crecer. Y hace muchos años fui con mi esposa y me compré una peluca, un pedacito de cabello, para cubrirme la cabeza. Pero siempre me daba pena usarla porque se veía como que era algo falso y yo no quería tener nada falso. Entonces pensé, usaría una gorra y lo hice por un tiempo. ¿Y saben lo que hicieron? Querían llamarme obispo. Luego dijeron que yo quería ser... Entonces dije, me voy sin nada. Así que sufro con el resfriado y dejo que... Pero ahora, el solamente abrir esas ventanas un poquito, cualquier cosa, y entrar la brisa suave, de repente ya tengo el resfriado. Y fue con el médico y le pregunté qué pensaba él. Él me dijo, mira, pues mira, los poros están abiertos, se está sudando al predicar, pasa el aire, eso se le instala el germen del resfriado en las fosas nasales y eso le desciende sobre la garganta y al siguiente día usted está ronco. Y así que, oh, qué cosa, ustedes que tienen cabello no saben qué tan agradecidos debieran estar al tenerlo. Correcto. Pues ahora descubrí que tendré que un día de estos, si no tengo dientes, tendré que comprarlos o de otra manera seguir sin dientes. Entonces, sí que es un individuo, sí un individuo, pues yo no pienso que sería ni más ni menos para un hombre si él quiere ponerse una de estas pelucas como lo sería para las mujeres poniéndose esta cabellera que usan para arreglar su cabello, ¿ven? Pero, desde luego, si usted lo hace, depende del motivo por el cual lo está haciendo, ¿ven? Depende del motivo por el cual lo está haciendo. Así que, pero de todas maneras, estando parado allí, me toqué la cabeza con la mano, tenía mi cabello de nuevo. Qué cosa, yo era joven y todas ellas eran jóvenes. Y pensé, no es extraño esto, aquí están y todas estaban corriendo. Y miré y vi que venía Esperanza. Ella aparecía, ustedes saben, ella murió a los 22 años y todavía era tan hermosa como siempre. Muchos de ustedes la recuerdan, esos grandes ojos negros. Ella era alemana, su cabello negro le caía por todas las espaldas. Yo pensé, ahora cuando ella llegue aquí, ella dirá, ella dirá, Bill, yo sé que así dirá. Yo sé que cuando lleguen me va a decir Bill. Y estaba observando y cada una de esas mujeres llegó y me abrazó y me decía, oh, precioso hermano, estamos contentos de verlo. Yo pensé, todas estaban vestidas igual, pero tenían distinto el cabello. Ustedes saben, cabello rojo, cabello negro, cabello rubio. Y estaban pasando, pero todas eran jóvenes. Y cuando ella llegó a mí, pensé, voy a ver qué me va a decir. Y me miró y me dijo, oh, nuestro precioso hermano. Y me abrazó. Y luego se alejó. Enseguida llegaron otras mujeres y me abrazaron. Y oí un ruido. Y miré hacia acá. Allí venía ocurriendo un gran número de varones jóvenes, como de 20 años. Ellos tenían cabello oscuro y rubio. Y todos estaban vestidos con vestiduras blancas. Y estaban descansos. Y llegaron y me abrazaron gritando. Precioso hermano. Y pensé, y de nuevo di la vuelta. Y allá estaba todavía en la cama. Y pensé, ahora esto en verdad es raro. Y en ese momento una voz me comenzó a hablar. Nunca vi la voz. Dijo, tú has sido reunido. Tú has sido reunido con tu gente. Luego unos hombres me levantaron y me colocaron sobre un lugar alto, así elevado. Dije, ¿por qué han hecho eso? Dijo, sobre la tierra tú fuiste un líder. Y yo dije, pues, yo no entiendo esto. Y la voz me estaba hablando. Nunca pude ver la voz, pero estaba más arriba hablándome. Dije, bueno, si he muerto, yo quiero ver a Jesús. Y yo, él fue toda mi vida. Ahora quiero verlo. Entonces él dijo, no lo puedes ver ahora. Todavía está más allá arriba. Está más arriba. Esto era un abajo del altar. Era el sexto lugar. El lugar donde va el hombre. No era el séptimo donde está Dios. La séptima dimensión. El sexto. Y estaban todos allí. Estaban pasando. Y yo dije, parecía que había millones. Yo nunca había visto. Y yo allí estaba sentado. Y estas mujeres y hombres pasaban y me abrazaban. Y llamándome hermano. Y allí estaba yo. Y entonces esa voz dijo, tú has sido reunido con tu gente como fue reunido Jacob con su gente. Y pregunté, ¿todos estos son mi gente? ¿Todos estos son Branham? Él dijo, no. Son tus convertidos a Cristo. Miré todo alrededor y había una mujer muy hermosa que vino corriendo. Parecía casi igual. Con su brazo me abrazó y dijo, oh, mi precioso hermano. Me quedó mirando. Y yo pensé, ¿qué cosa? Parece un ángel. Y ella pasó adelante. Y esa voz me preguntó, ¿no la reconoces? Respondí, no. No la reconocí. Dijo, tú la trajiste a Cristo cuando tenía más de 90 años. ¿Sabes por qué te aprecia tanto? Dije, ¿esa joven hermosa tenía más de 90 años? Sí, dijo, ella ahora jamás podrá cambiar. Dijo, por eso está diciendo precioso hermano. Pensé, ¿qué cosa? Y yo de esto tenía temor. Pues estas cosas son reales. No iban para ninguna parte. No estaban cansados de estar allí. Y dije, ¿por qué no puedo ver a Jesús? Dijo, pues, algún día él vendrá. Y vendrá a ti primero. Y tú serás juzgado. Estas personas son tus convertidos que has guiado. Y dije, ¿quiere decir que por ser un líder, él me va a juzgar? Respondió, sí. Y dije, todo líder tiene que ser juzgado de esta manera. Respondió, sí. Pregunté, ¿qué de Pablo? Dijo, él tendrá que ser juzgado con los suyos. Bien, dije, si el grupo de él entra, entonces los míos también, porque he predicado exactamente la misma palabra. Eso es. Dije, ¿dónde él bautizó en el nombre de Jesús? Yo también. Yo prediqué. Y en ese momento, millones gritaron a una sola voz, en eso estamos confiando. Y pensé, ¿qué cosa? Si tan solo hubiera sabido esto antes de venir aquí, yo hubiera forzado a la gente para que viniera. No pueden desperdiciar la oportunidad de perderse de esto. Pues miren esto. Y él dijo, algún día él vendrá y entonces, ahora aquí no bebemos, ni comemos, ni dormimos. Todos somos uno. Pues eso no es perfecto. Está más allá de lo perfecto. No es sublime. Está más allá de lo sublime. No hay nombre que uno ni puede pensar. No hay palabras en el vocabulario para describirlo. Uno simplemente ha llegado. Eso es todo. Pensé, pues esto sería perfecto. Y enseguida, ¿qué haremos? Dijo, luego cuando venga Jesús y te juzgue, según tu ministerio, entonces regresaremos a la tierra y tomaremos cuerpos. Pues yo nunca había pensado en eso. Eso es exactamente de acuerdo a las Escrituras. Dijo, entonces regresaremos a la tierra y tomaremos cuerpos. Y entonces comeremos. Aquí no comemos, ni tampoco dormimos. Dijo, allá comeremos, cuando volvamos a la tierra. Pensé, pero esto es maravilloso. Oh, qué cosa. Y yo tenía temor de esto. ¿Por qué tenía yo temor de morir para venir a esto? Esto es perfección. Más perfección. Más perfección. Oh, esto es maravilloso. Vean, estábamos directamente bajo el altar. Eso era. Allí debajo del altar, esperando la venida. Esperando que él fuera a recoger a aquellos que dormían en los cuerpos durmiendo en el polvo. Para resucitarnos de nuevo. Y de paso nos resucitaría. Como sucedió cuando Jesús pasó por el paraíso. Y trajo a Abraham, Isaac, a todos aquellos. Ustedes saben. Que estaban esperando la primera resurrección. Ellos entraron a la ciudad y aparecieron a muchos. Es algo perfectamente de acuerdo a las Escrituras. Si fue una visión o lo que fue, fue perfectamente escritural. Y yo dije, ¿no es esto maravilloso? Y luego pensé, ¿no es maravilloso? En eso oí algo como un caballo. Y mire, mi caballo de muchos años, llamado Príncipe, lo admiraba tanto. Estaba parado allá a mi lado y puso su cabeza en mi hombro para acariciarme. Como cuando yo le daba azúcar. Ustedes saben. Y lo abracé. Dije, Príncipe, yo sabía que estarías aquí. Sentí algo lamer mi mano. Allí estaba mi perro de cacería. Cuando el señor Short lo envenenó, yo juré que mataría al señor Short a raíz de eso. Entonces yo tenía como 16 años. Él había envenenado a mi perrito. Mi padre me alcanzó cuando yo iba en camino con mi rifle a la comandaría de policía para matarlo. Y yo dije, lo voy a matar. Dije, bueno, fui a donde había sepultado al perro. Y dije, Fritz, me has sido un compañero fiel. Me has vestido y por tu ayuda pude asistir a la escuela. Cuando llegaras a envejecer, yo te iba a cuidar. Pero ahora te han matado, Fritz. Le prometo que aquel hombre no va a vivir. Dije, le prometo, él no vivirá. Algún día lo tomaré por sorpresa en la calle. Cuando venga caminando y lo atropellaré con el carro. Dije, por ti lo haré. Pero ¿sabes lo que sucedió? Yo mismo guía a ese hombre al señor Jesucristo y lo bauticé en el nombre de Jesucristo. Y cuando murió lo enterré. Sí, señor. Como a los dos años del suceso, yo fui convertido. Y entonces pude ver las cosas muy diferentes. Entonces lo amé en vez de odiarlo. Pero allí estaba Fritz lamiéndome la mano. Y yo estaba, lo miré. Yo no podía llorar. Nadie podía llorar. Todo era un gozo. Uno no podía estar triste porque todo era felicidad. Uno no podía morir porque todo era vida. Ven, ven, ven. No podía uno envejecer porque todo era juventud. Eso es lo que era perfecto. Y pensé, ¿no es esto maravilloso? Y los millones, oh, qué cosa. Yo estaba como en mi casa. Entonces en ese momento hay una voz. Que clamó y dijo, Todos los que tú has amado la recompensa por mi servicio. Yo no necesito ninguna recompensa. Él dijo, todos los que tú has amado y todos los que te han amado, Dios te los ha dado. Dije, alabado sea el Señor. Y me sentí algo raro y pensé, ¿qué pasa conmigo? Me siento raro. Me di vuelta, la vuelta para mirar. Y allá sobre la cama mi cuerpo estaba moviendo. Y le dije, oh, seguramente no tengo que volver. No, no me dejen volver. Pero el evangelio tenía que ser predicado. Y en un segundo yo estaba de nuevo sobre la cama de esa manera. Entonces la Biblia enseña que ahora somos engendrados de Dios. Somos engendrados del Espíritu Santo que en nosotros está Cristo. Un Hijo de Dios siendo formado en nosotros. Y cuando este cuerpo terrenal es deshecho. Este cuerpo espiritual viene de las entrañas de la tierra. Hay otro cuerpo esperando para recibirlo. Si este tabernáculo terrestre es vaciado, hay otro cuerpo listo para recibirlo. Este cuerpo mortal se viste de inmortalidad. Esto terrenal se viste de celestial. ¿Me entiendes? Hay un cuerpo natural, el cual es pecaminoso. Pero en preparación, igual a este, está otro cuerpo al cual vamos. Y yo estoy tan agradecido de Dios, porque les puedo decir como su pastor y hermano, que yo he visto a aquella gente en aquel grupo, y los he palpado con mis manos. ¿Correcto? Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor. Bendición para tu patrón. Bendición para tu vida,én el virtud. Bendición para tu vida, Dios os guarde, amado hermano y hermana. Bendición para tu vida, lejos para tu vida. A